Ya ruido, ruido dice el oído, no está preparado Dice el oído, no está preparado Cocino poesía sobrepaso, angry, agressive, angry the heat up music Dice el oído, no está preparado Cocino poesía sobrepaso, angry, agressive, angry the heat up music Y un boli, hermano, tengo el lenguaje neoclífico, que te lo explico Así para esto el interpete es lleno de flow Rúlame, lo fumo, sale del suelo humo, sonoro, oscurece como niebla en el cuarto No me deja ver ambiental club, escupro, no abro, inicia sesión Confirma la calla, la ley, quiere saber, quiere saber Si puedes con el estupor, delante, que adelanta el tiempo Corazón abierto, muy corta, es mejor porque lo has visto por aquí Mejor sin traba, eh, si se corta, esto no parte, y si no parte Pierdo tiempo, es pa' mí, ya, lo mejor siempre por venir Salida y otro día, sí, y siempre con ayuda, solo, solo Solo llega hasta aquí, como un retí, por mandrí, y súplica infantil Y azotes mil, y unos más de propina por sí Ah, vueltas en círculo, míralo, pero no, conducta masoquista y otra lección Y cómo me libero de la jodida obsesión Y eso era todo, no sé lo que persigo, muéstrame lo que no quiero ver Si tú lo dices, me lo como, cuestión de fe Los ojos quieren ver, va, deja que miren siempre delante Aparta la verdad y deja que camines, para atrás un poco más Que llegas sin saber, que eres muerte si te vas Gracias por la chispa, ya me explicarás por qué La puta oscura y dale en vez, haces la cara oculta Tras la respuesta, de trozarte a preguntas Y una sola conclusión, es lo que es ya ¿Qué es tú? ¿Por qué a ti? ¿Y que a mí? ¿Y por qué no? 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 Angry, a Christian, a hip hop music Lámelo el beat, llámelo el booty, man Hermano, tengo lenguaje jeroglífico, man Que te lo explico, así va esto El intérprete, entreno de flow, blow Rula que me lo fumo, sale denso el humo Sonora oscurece como niebla en el cuarto Ambiente al club, estupro, no apto Inicia sesión, confirma la talla La ley quiere saber si puedes, eres tú por delante Que adelanta el tiempo corazón abierto Ahora, vamos a ver el bronco